Para aflochar los toiles Sí Y para limpiar No, pero si va para la agua Para la agua también Mira, lo llené más que todos No, se le hay otra Mira, va a dejar ese pojón Mira, el casco mío, yo lo dejo allí Sí Sí Pero tú estás pasando con la mía No, ni agua ni luz Y tengo la casa llena en el barco Porque la gente no volvió la casa Adentro ¿La vamos a tomar las bañas? Joven ¿Y usted vive también en casería? Sí Sí Ya han traído un trocecito Para dejar de la alcaldía En aguadas están traiendo vasos En la misma alcaldía y por las calles Y aquí no se han puesto ni con Un vaso de agua Tres botellitas Mira, ayer pusieron uno Pero no sacó las mangas ni nada Nosotros ponen media hora Junté de cuartos días Aquí se puede Entonces no quieren coger la basura con todo Porque ellos están cansados Y con todo no están cansados Y la peste Está bien que manden sus representantes Como diga Pero él tiene que dar cara también al pueblo Según cuando politiquea También que vaya como está el pueblo Pero eso no los agaja en la política general Lo que más urgente necesitamos es el agua Porque el agua está creando unas epidemias Y tiene bacterias de todas clases Ya está dando gastritis Y ahora mismo yo estoy enfermo del estómago Tomándome esta agua Por más cloro que le eche Y la hierve Y no hay gas, no hay nada Todo va al doble Lo más importante que necesita el pueblo Agua potable Agua Esta agua no sirve Esta agua apesta La estamos usando porque está clear Pero esta agua apesta Si la cámara pudiera huelerlo Si la cámara pudiera huelerlo Tú entendieras lo que yo te estoy diciendo Afe 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 Gracias.